Quiero que conozcan a este oso panda, se llama Menger, y miren la forma tan curiosa que tiene para romper las varas de bambú. ¿Se han fijado en el gesto que hace con los dientes? Eso no es algo habitual que en su especie, de hecho solamente lo hace él. Cualquier oso panda puede partir las varas de bambú sin ningún problema, y lo hacen para acceder a la parte más carnosa y tierna que es de la que se alimenta. Sin embargo, este oso cada vez que va a romper una vara, muestra los dientes de esta manera. ¿Y por qué lo hace? A Menger su madre le abandonó, y tuvo que ser educado por los especialistas del zoológico de China en el que vive. Los cuidadores tuvieron que enseñarle cómo romper las varas de bambú. ¿Qué es lo que pasa? Que un humano no tiene la fuerza que tiene un oso panda. Entonces el cuidador cada vez que tenía que romper las varas, hacía este gesto, porque para él de verdad que era un esfuerzo. Y el pequeño Menger lo que entendió en esto es que este era el ritual para romper las varas. Y de hecho es súper curioso porque muchas veces se le olvida. Pero como ven, enseguida lo soluciona.